Este es el ejercicio 5 de la sección 3.5 y este dice, cada día los trabajadores en el Departamento de Policía de Ciudad Gótica trabajan dos turnos de 6 horas y pueden escoger de 12 a 6, pues las opciones son de 12 a 6, de 6 a 12, de 12 a 6 y de 6 a 12. Los siguientes números de trabajadores se necesitan durante cada uno de sus turnos, de 12 a 6, 15, de 6 a 12, 5, de 12 a 6, 12 y de 6 a 12, 6 trabajadores. Los trabajadores que están disponibles dos turnos consecutivos reciben 12 por hora, los que están en turnos no consecutivos reciben 18 por hora. ¿Listo? Formulo un programa lineal que se puede usar para minimizar el costo de satisfacer los requerimientos diarios para el Departamento de Policía de Ciudad Gótica. Veamos aquí, entonces me dicen que de 0 a 6 es un turno posible, de 6 a 12 es otro, de 12 a 18 es otro y de 18 a 0 es otro. Como para no repetir el 12 y el 6. Y me dicen que los requerimientos son, espérame, 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 otra vez, 15, 12 y 6. Bueno, entonces, yo todavía no voy a marcar las variables, pero quiero ver cuántas posibles combinaciones hay. Por qué me dicen que las personas van a trabajar dos turnos, ¿cierto? Pueden ser seguidos o pueden ser discontinuos. Entonces, quiero que miremos la cantidad posible de opciones que hay. Yo diría que podría trabajar estos dos, podría trabajar estos dos, podría trabajar estos dos, y podría trabajar este y este que también son seguidos, ¿cierto? O sea que esas son todas las opciones de las que son consecutivos. No me va a caber esto aquí, movámoslo abajo. Dime. Es que yo llegué a ese punto, por ejemplo, el cuarto turno de hoy en el cuarto turno saltó del día. ¿Cómo, cómo? En el cuarto turno salta del día. Sí. ¿A qué del día? Saca de aprovechar. Sí. Yo pensé que estaba trabajando dentro del mismo día, entonces no podía ser posible ese turno. Ah, pero no lo dicen. Dice, o sea, como la demanda que está constituyendo como demanda diaria. No, no está diaria, fíjense que no. O sea, es por turno. Vale, sigamos. Entonces, ahora ya tengo cuatro posibles combinaciones que me dan dos turnos seguidos. Entonces, veamos ahora los turnos discontinuos, a ver qué nos da. Voy a ponerlos como con otro color, a ver. Este azul clarito se ve bien. Visto. Entonces, usemos este azul clarito. Aquí y discontinuo acá. Ojo que si yo hago, miren, si yo hago esto y esto, no son discontinuos. No. Se engañaron. Ha sido engatusado por los traductores. Bueno, ahí va. Entonces, yo tengo esos discontinuos, ¿cierto? Tengo este otro discontinuo. ¿Y cuál más? Entra en el turno tres. Míralo. Ya está. Ya está. Sí, ya está. Es este. Es este, el último verde. Este es una de las razones por las cuales yo siempre tengo que hacer el dibujito, porque me doy cuenta si son muchas variables o poquitas. Aquí son poquitas. Yo podría decir, si quisiera, que esto lo llamaré X1, X2, X3 y X4. Y podría llamar estas Y1, Y2, Línecita por aquí, otra linecita por aquí. Bueno, y fíjense, todos los trabajadores trabajan durante 12 horas, ¿cierto? Y me dicen que los que trabajan dos turnos consecutivos reciben 12 por hora. Entonces, estos de aquí van a recibir 144 pesos por el día de trabajo. Y estos otros reciben 18 dólares por hora. Como trabajan 12 horas, estos van a recibir 216. Y esto tiene que ser mayor o igual que 15, mayor o igual que 5, mayor o igual que 12 y mayor o igual que 6. Y listo el problema. Era parecido a los otros, sino que el tema era... Cuando yo ya llegué a la tabla, de en adelante es más fácil. De en adelante es más fácil. ¿Listo? Bueno, este era el 5. Y estabas preguntándome por el 6 también. Entonces, miremos el 6. Es muy similar. Voy, voy, voy. Espérate, ya me vuelvo. Allí. Daily Workforce Demands. O sea, las demandas diarias de fuerza de trabajo. ¿Cuál es la lógica? Fíjate, esta programación se podría repetir todos los días. Lo que pasa es que vos arrancas el día y los trabajadores... X4... X4... En sí, la construcción de turnos me da igual, pero a maximizar... Estoy creando... Calma, calma. ¿Maximizar qué? A la hora de... Ah, ya. Sí. Estoy creando tres variables de tiempo completo y tres variables de medio tiempo. Yo estoy creando cuatro de turnos consecutivos y dos de turnos discontinuos. En este caso no son de tiempo completo ni tiempo parcial. Eso fue continuo y discontinuo. Sí. Dale. Entonces... La construcción era misma, pero al minimizar, pues... Estoy multiplicando por diferentes... La variable de X4. ¿X4? ¿Por qué? Pues que ya sería Y3 en mi caso. ¿Y3? ¿Por qué? Claro, porque la persona que trabaja de 0 a 6... De 18 a 0. ¿Y por qué discontinuo? No, es discontinuo. ¿Por qué? Porque entró a las 0, salió a las 6. Entró a las 18. Él no tiene un descanso en el medio de sus dos turnos. ¿En el 24? Ajá. No, no. Si yo la planteo dentro del mismo día, esa persona está a trabajar a las 6 horas y salió a las 6. Yo te entiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues acudiéndole al daily. Ah, no. Pero el daily no implica eso. No. No. No, fíjate. El daily se refiere a que durante el día yo tengo que satisfacer el 15, el 5, el 12 y el 6. Los requisitos rojos. Ya, eso es. ¿Listo? Bueno, veamos el otro problema, el problema 6. ¿A esto no es lo mismo? Ah, pero tiene la tabla 5. Bueno, 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 vamos a copiar la tabla 5. Este. Este problema es el 3, 6, 6, ¿cierto? No, 3, ¿qué? No, 3, ¿qué? 3, 5, 6. Pero me falta la tabla. Bueno, le damos a ver, a ver en qué se parece y en qué se diferencia. Dice, durante cada periodo de 6 horas en el día, el departamento de policía de Bloomington necesita por lo menos el número de policías que están en la tabla 5. A los policías se les puede contratar para trabajar 12 horas consecutivas o 18 horas consecutivas. A los policías se les paga 4 dólares por hora por cada una de las primeras 12 horas al día y luego se les paga 6 por hora para trabajar cada una de las siguientes 6 horas que trabajan en el día. Bueno, veamos, este puede ser parecido, pero me quedó muy al final de la página, espérame un segundo. Quiero pasarlo a la otra página. ¿Dónde estoy? Ya. Voy a pasarlo. Subvive. Esa es la tecnología. Listo. Entonces vamos a hacer... Ah, bueno, copiemos los nombres de los turnos. Estos son los que voy a copiar. Los pongo por aquí. Bueno, y en este problema me dicen que los policías se pueden contratar para trabajar 12 horas continuas. Entonces, ojo, ¿qué son 12 horas continuas? Una posibilidad, dos posibilidades, tres posibilidades y la clásica cortada. Cuatro posibilidades. O, dieciocho horas consecutivas. Entonces, aquí son una posibilidad, dos posibilidades y tres posibilidades y cuatro posibilidades. Ahí está. Entonces, mis variables aquí son x1, x2, x3 y x4. Y los que hacen 18 horas, y los que hacen 18 horas, y1, y2, y3 y y4. Y yo tengo que cumplir con 12 policías en este horario, 8 policías en este otro horario, 6 en esta franja y 15 policías aquí. Y me dicen que los policías ganan 4 dólares por cada una de las primeras 12 horas. Entonces, estos jovencitos de acá ganan 4 por 12, 48 en total por el trabajo, ¿cierto? Por el día, pues, que trabaje. Y los otros ganan 4 por las primeras 12 horas y 6 por las siguientes 6 horas. O sea que ganan 48 más 36, 84. Y listo. Ya. Después de hacer el dibujito ya es más fácil plantearlo. ¿Listo? O sea que aquí me quedaría, miren, que x1 más x4 más y1 más y3 más y4 mayor o igual que 12. Voy a tomar, por ejemplo, esta franja aquí. X2 más x3 más y1 más y2 más y3 mayor o igual que 6. Y así. X2 más y2 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 Gracias.